en el número catorce, número veinticuatro, Giovanni Gonzaga lugar trece, número cuatro, Mateos Campos lugar doce, treinta y ocho, Anderson Vázquez lugar once, número veintiuno, Giovanni Morales lugar diez, número diecisiete, Miguel Ángel Ramírez lugar nueve, número treinta y siete, Cristian Hidalgo octavo lugar, con el mismo número, Jesús Ramírez séptimo lugar, número veinte, Lucas Cano sexto lugar, número nueve, Brandon Hernández quinto lugar, número veintinueve, Juan Manuel Méndez número, lugar cuatro, número seis, Carlos Alberto tercer lugar, con el número cuarenta y ocho, Mario Larios segundo lugar, José Manuel Sánchez primer lugar, número treinta, Alejandro Méndez y ahí están los ganados señores, están los campeones, mi niño, los que hicieron el show, los que hicieron el chachaguao muchísimas gracias a todos, a todos los que estuvieron al pendiente de la transmisión, mi niño, muchísimas gracias a todos, a todos los que estuvieron al pendiente de la transmisión, mi niño, y mañana en Santa Clarita, Huicintepé, papá, eh mañana en Santa Clara, Huicintepé pues ahí estaremos con toda la actitud del mundo, mi niño no, no calificó, mi niño, no calificó pero, pues ya le dimos su playera, ya le dimos su playera al ratito lo estaremos subiendo y compartiendo ese morrito, eh si llegó, eh, quiero que sepan si llegó, si llegó a la meta, papá increíble, pero cierto así es que ya van a empezar a premiar saludos de los hermanos Méndez del Dicabrién, Adolfo Méndez, gracias primazo bueno, sí, vamos a empezar a dar la privación lugar 15, en Hidalgo, número 36 un aplauso por favor ahí está, de los chupatines ah, no, chapulines lugar 14, número 24, Giovanni Gonzaga Giovanni Gonzaga lugar 13, Mateos Campos lugar 12, Anderson Vásquez ahí están los Tlahuicoles San Diego, Cochayoc, La Cholula lugar 11 Giovanni Morales Lugar 10, Miguel Ángel Ramírez Miguel Ángel Ramírez, Dinastía Ramírez lugar 9, Cristian Hidalgo Cristian Hidalgo, papá octavo lugar, Jesús Ramírez José Campos saludos, saludos, José Campos quinto lugar, Lucas Cano de la Dinastía Cano sexto lugar, Brandon Hernández Brandon Hernández, sexto lugar quinto lugar, Juan Manuel Méndez Juan Manuel Méndez quinto lugar cuarto lugar, Carlos Alberto saludos para los Tlahuicoles, dice Teodoro yonca, ya está tercer lugar, Mario Larios tercer lugar, Mario Larios, papá ya nomás puro, puro, puro Santa Clarita la Bella segundo lugar, José Manuel Sánchez José Manuel Sánchez, mejor conocido como Mr. Músculo primer lugar, Alejandro Méndez la Dinastía Méndez, saluditos primo felicidades a todos estos corredores que hicieron su mayor esfuerzo para lograr ahorita al detrás de este podio unas felicidades y un aplauso para todos ahí está el amigo Chucky entregando una chamarrita para el primer lugar agradecer a todos los colaboradores una chamarrita primo por dar buen show para que sáquemos la foto del recuerdo te la manda Carlitos David Portezuma, Carlos Villaverde, Gaudencio Suárez, Chamagón Robles y Neonel Campos un aplauso por favor para ahí la chamarrita ahí está Irán nomás chávoles, sácale la foto la foto del recuerdo ropa deportiva Giovanni vamos a premiar la primera meta de Irmín García chávoles a su a su medida ya le voy a quitar a su primero agarró de la mano primo vamos a darle para seguir la meta intermedia ahí está sáquenle la foto la foto del recuerdo gracias primo gracias, gracias, gracias ya nomás ahí está gracias Carlitos Villaverde gracias hermano pueden mandar saludos para mi papá Andrés Campos claro, ya lo mandé para Andrés Campos saluditos ahí están los 15 campeones mi niño los 15 que dieron show chachaguau la primera meta montaña para José Manuel Sánchez el mister músculo buenas tardes la segunda meta montaña para Carlos Morales Carlitos Morales segunda meta montaña la meta intermedia un aplauso y felicidades a todos estos chicos hicieron su mayor esfuerzo para lograr este gol ganó nuestro amigo Dinastía Méndez ahí están los 15 chamacones los 15 caballitos de acero ya dándole con todo a mi niño qué bonito es lo bonito ahora vamos a premiar los locales aquí de San Lorenzo gracias 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 primer local Mateo Tapos primer lugar no digo segundo Giovanni tercero Lissandro ellos son los que calificaron como son de aquí, son los los que les van a dar un premio extra tercer lugar para Lisandro gracias Carlitos Villaverde no, no llega la lagartiga no llega mira nomás, ahí está ellos son de aquí de San Lorenzo, Metepec primer lugar en transmisión Play Tourist Loco ¿qué le van a regalar? Nati ¿qué le dice Nati? ¿cómo se dice? en inglés Nati, Nati, Nati ay, ni un ni un pulque primazo wow, mira las medallas oro, plata y bronce papá dale chicos, felicidades ahí está ahora la foto la foto la foto la foto del recuerdo la foto del fase el número 13 es Clevin Villaverde Pedro Pérez Pedro Pérez ¿en qué lugar llegó el chane? ya valió Clevin Pechalarde mira ahí está ahí está el Villaverde primo Carlitos Villaverde mira, mira ahí está tu camarada mira le pregunté si tenía papá y me dijo que no adóptalo tú ¿no? adóptalo tú primazo esos son los niños chiquititos que llegaron wow mira nomás dale agarros de la mano los dos agarros de la mano chinga mira nomás ahí están los dos morritos chiquititos mira mejor llegaron estos morritos si no el amigo lagartija así es que bueno nos vamos de todo corazón mil gracias piensen mucho la foto del recuerdo sacarle una foto agarro las manos agárrense de las manos mi niño eso es todo como dice la canción juntos como hermanos ahí está así es que muchísimas gracias que Dios me los bendiga y ahí estamos con toda la actitud del mundo gracias Carlitos Villaverde gracias a todos ustedes muchas gracias y nosotros nos vamos a comer ¿a dónde? quién sabe si no nos invitaron no pasa nada de todo corazón gracias y aquí estamos con todo no pues estamos al millón y medio ahorita ya se acabó la pila se acabó todo nos vemos luego cuídense mucho ya lo saben esto es todo órale ya está muchísimas gracias que Dios nos los bendiga hoy mañana y siempre esto es Play Tourist Loco desde la torre de control hasta la vista mis turist locos gracias a todos y y y